Ya veis que está todo lleno de ojos, no quieren que se las vea. Me gusta sentiros cuidados, pero si se preocupa por vosotras. ¿Cómo están? Pues está en fila, la pequeñita, súper 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 bien. Y la mamá, que es mal, estamos un poco preocupados, la verdad, porque está muy anémica. Le hicimos una analítica nada, hace un par de días, la semana pasada otra, y le... Está bastante anémica, y esta semana estaba pues aún más anémica. Y bueno, le hemos hecho pruebas, porque vino con un montón de garrapatas de onda negativa. Y le hemos hecho también una prueba de oncoprológico, de parásitos en cacas, que ha dado negativo. Y ahora lo que estamos haciendo, pues, muchos suplementos, mucho amor, y cruzar los dedos. A mí me tiene un poco desvelada, me tiene enamorada la mamá, porque es súper dulce. Es una madraza, o sea, es una verdadera madraza. Y tiene unas ganas de vivir brutales, enormes. Ha cogido peso, ¿eh? Entonces, pues, estamos con muchos niñitos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh, qué delicada! Es súper jovencita. Aunque la veáis tan demaracrada, tiene un par de añitos. Pesa 20 kilos solo, ¿sabes? Que te quiero ya a ti, sí. Tú sabes que yo te quiero mucho. Que me tiene sin dormir, sí. Mira, madre. ¿Te vas? Bueno, pues, adiós. Y la hija, en cuanto vea que se va la mamá, ya verás lo que va a tardar. No la deja que se despegue un metro.